Egresado de Economía por la Universidad Iberoamericana, además de contar con estudios de posgrado en la Universidad de California, Los Ángeles, y dos diplomados en la Universidad Iberoamericana. Desde el 2000, dentro de Grupo Financiero Interacciones, ha sido Director General de Adjunto de Banco Interacciones, Director General de Banco Interacciones y Director General Ejecutivo del Grupo. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Rojo Macedo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos todos al primer foro Impulsando a México, el futuro después de las reformas. Grupo Financiero Interacciones y el financiero Bloomberg los convocamos esta mañana. Saludo a su presidente, Manuel Arroyo. Me da mucho gusto dar la bienvenida a los gobernadores que nos acompañan y participarán en el primer panel de este foro. Saludo al Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Al Gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Bienvenidos todos los panelistas y oradores que nos honran con su participación. Para Grupo Financiero Interacciones y para el financiero Bloomberg, es un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Saludo al Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría. Y al Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quienes estarán con nosotros para dictar conferencias magistrales. Saludo a los funcionarios públicos de los tres niveles del gobierno que nos acompañan. Agradezco la presencia de los señores legisladores y empresarios, a los directores de empresas y de instituciones financieras, a los académicos que están aquí con nosotros. De manera particular, saludo a nuestros amigos de los medios de comunicación. Señores y señoras, gracias por estar tan atentos a este foro. Un saludo también a quienes siguen la transmisión en vivo de este evento a través del sitio El Financiero. Saludo a todos mis compañeros de Grupo Financiero Interacciones y a todo el equipo del Financiero Bloomberg. Bienvenidos todos. Reconozcamos que estamos viviendo un contexto económico internacional particularmente complejo, volátil, un entorno económico difícil, que ha resultado en una frustración social, no solamente en México, sino en cada vez más economías del mundo. En nuestro país, observamos que existe pesimismo y falta de confianza en nuestras instituciones. La percepción pública, dentro y fuera, destaca más las insuficiencias que los logros, destaca más las amenazas que las oportunidades. Si ignoramos los números, parecería inclusive que no hemos avanzado. Nos dejamos arrastrar por una dinámica de solo señalar, de hacer críticas. Señoras y señores, los mexicanos estamos cometiendo un gran error. Nos denostamos a nosotros mismos sin querer ver los avances. Pero lo más grave, nos criticamos a nosotros mismos sin enfocarnos en generar soluciones. Sabemos que la economía no ha crecido como lo esperábamos. La criminalidad y el narcotráfico siguen dañando a nuestra sociedad. Nos falta generar más empleos y mejor remunerados. Por supuesto, debemos seguir combatiendo la pobreza y la corrupción. Pero seamos realistas y sabemos que las soluciones no se construyen de la noche a la mañana, y menos con visiones catastrofistas. Tampoco con posiciones que solo responden a una agenda particular y no al bienestar del país en su conjunto. No basta con señalar. Hay que ponernos a trabajar. La crítica por sí sola solo genera más distancia entre unos y otros. Y sí, todavía hay mucho por hacer. Debemos alzar la voz, señalar errores e insuficiencias, pero debemos reconocer los avances con realismo y veracidad. Esto es lo más importante. Debemos trabajar juntos para solucionar los problemas. Hay quienes pretenden regresar al populismo, otros pretenden que nos sigamos criticando y perdiendo el orgullo. Pero, señores, el orgullo no se pierde. La única fórmula es una mayor inversión para generar más empleos. La única fórmula es desarrollar más infraestructura que eleve la calidad de vida de todas las personas. La única fórmula es establecer reglas de competencia más parejas en la economía. La única fórmula es tener mejor educación que forme mejor a los mexicanos. Hoy nos corresponde marcar una raya y definir de qué lado queremos estar. Por un lado, tenemos a los que siempre critican y solamente ven el corto plazo. Del otro lado, estamos los que reconocemos los retos, los que creamos soluciones, los que creemos en el cambio, los que estamos dispuestos a trabajar para tener un mejor México. Les pregunto, ¿de qué lado quieren estar? En Interacciones queremos estar del lado de México. Señoras y señores, tenemos razones fundadas para el optimismo. Tenemos una estabilidad macroeconómica y una disciplina en las finanzas públicas que se han consolidado por décadas. Tenemos la inflación más baja de la que se tiene registro en la historia. Las ventas de las tiendas de autoservicio registran su mayor ascenso anual en los últimos tres años. La inversión extranjera directa en tres años es 38% superior a lo alcanzado en todo el sexenio anterior. Hemos regresado al top ten del índice de atracción de inversión extranjera directa. Somos el cuarto exportador mundial de automóviles. La solidez y el nivel de nuestras reservas internacionales son un blindaje para nuestra economía. De veras, tenemos mucho de qué estar orgullosos. México es parte del bloque económico más grande y poderoso del mundo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Es el tercer socio comercial de la mayor potencia económica del mundo, Estados Unidos. Tenemos una red de tratados de libre comercio con 45 países. Apenas hace unos días, México firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Con esto, nuestras exportaciones podrían llegar a crecer hasta 150 mil millones en los siguientes cinco años. Los próximos datos son reveladores. Durante el primer trienio de la administración de Felipe Calderón, la economía tuvo una caída del 0.1%. Durante el primer trienio de la administración de Vicente Fox, la subida fue del 0.3%. Sin embargo, durante el primer trienio del presente gobierno, nuestra economía creció 1.9%, seis veces más que el mejor resultado de los últimos 15 años. En el primer trienio de Vicente Fox, se perdieron casi medio millón de empleos. Increíble. Pero en el de Felipe Calderón, se crearon apenas 11 mil 180 empleos. Señores y señoras, en los últimos tres años, se han creado un millón 614 mil empleos. De veras, tenemos mucho de qué estar orgullosos. A tres años del inicio de este gobierno sucedió algo histórico. Las reformas se negociaron, se aprobaron. Por consenso, tenemos cimientos más sólidos para construir un México más competitivo, un México más educado y mejor preparado para la competencia internacional. Se dice fácil, pero hoy contamos con una largamente anhelada reforma energética. Se han reducido las tarifas eléctricas 30%. En el sector industrial, 15% en el sector comercial y 11% en el sector doméstico. Con las reformas de telecomunicaciones y de competencia económica, se han reducido 17% los costos de telefonía celular. La reforma financiera ha incrementado de 26 a 30% el crédito al sector privado. La reforma laboral facilita la contratación para el empleo. La educativa está enfrentando fuertes resistencias, pero vincula la remuneración y promoción de los maestros a la calidad de su desempeño, elemento fundamental para el avance de las futuras generaciones. La reforma político-electoral promueve una mayor rendición de cuentas de los políticos y mayor participación ciudadana. Estas reformas no son suficientes y lo sabemos, pero debemos reconocer que representan un avance histórico. México nos corresponde a todos, sociedad y gobierno, trabajar para que éstas se traduzcan en mayor crecimiento. Deben transformarse en mejores condiciones de vida para la población. México es un país de oportunidades para la inversión nacional e internacional. En Grupo Financiero Interacciones, a través de nuestro trabajo para financiar infraestructura y proyectos energéticos, vemos cada día cómo empresarios e inversionistas de todo el mundo saben que México es un país estable y de oportunidades, y por eso vienen e invierten. De ahí surge la idea de este foro Impulsando a México. Una iniciativa que destaca que existen ya, al día de hoy, oportunidades de inversión para las empresas nacionales e internacionales. Este es un espacio de diálogo que muestra dónde están las oportunidades y cómo concretarlas, que quiere cerrar el paso a las visiones catastrofistas, mostrando la realidad como es y aportando números a la esperanza. El propósito del foro es generar un círculo virtuoso en el que se hagan más propuestas encaminadas al crecimiento de México. Señoras y señores, estamos construyendo un nuevo México. Estamos construyendo un nuevo México integrado a la economía global. Estamos construyendo un nuevo México abierto a la competencia. Estamos construyendo un nuevo México con mayor solidez institucional. Un México listo para aprovechar las oportunidades que se presenten en cualquier parte del mundo. Un México sin miedo a competir y a ganar. En interacciones decimos, el principio es creer. Hay que creer en México y hablar bien de México. Creer. Somos nuevamente el motor de América Latina. Mientras que la región crecerá al 0.5% este año y países como Brasil están en recesión, México crecerá claramente por encima del 2%. El principio es creer. Hemos regresado al top 10 mundial turístico. Tenemos casi 30 millones de visitantes cada año y creciendo. Nuevamente, el principio es creer. El Fondo Monetario Internacional dice que México terminará como la décimo primera economía del mundo al terminar en 2015. Y les repito nuevamente, el principio es creer. Diversas proyecciones de firmas internacionales como The Economist Intelligence Unit y PricewaterhouseCoopers nos ubican dentro de las primeras ocho economías del mundo para el año 2050. Y nuevamente, aquí les digo, el principio es creer. Creer que somos un gran país. Creer en nuestra gente. Creer en nuestros estados y municipios. Creer en nosotros mismos. En Grupo Financiero Interacciones, impulsamos el desarrollo de México. Hemos contribuido al crecimiento de nuestro país por más de 20 años a través de financiar a estados y municipios y a sus proyectos de infraestructura. Somos una empresa consolidada, en pleno crecimiento y comprometida con México. Creemos en México. Creemos en nuestros estados y municipios. Damos soluciones que vinculan a los estados y municipios con inversionistas para que alcancen el potencial de desarrollo que merecen. Creemos en las empresas mexicanas. Impulsamos a una nueva generación de pymes. Apoyamos a las existentes para su desarrollo y crecimiento, ya que éstas serán mañana el motor de crecimiento de nuestro país. Señoras y señores, debemos proponer soluciones y trabajar para construirlas, todos juntos. Si seguimos como hasta ahora, estamos perdiendo tiempo para avanzar en las respuestas. Los convoco a hablar bien de México y lo hago con datos en la mano. México está viviendo un momento histórico. Estamos en las puertas de entrar en la primera fila económica mundial. Por esto, los convoco a creer en nuestros logros y en nuestro potencial. Los convoco a trabajar con creatividad. Los convoco a invertir en nuestro país. Los convoco a invertir en nuestros trabajadores. Los convoco a alcanzar el México que viene. México, señores. México necesita de todos nosotros. Muchas gracias.